El Barça hace pagar al por su último revés europeo. Después de la dolorosa derrota europea vivida el jueves en la visita de la Virtus Bolonia, el Barça asumió una victoria obligada en la visita del Betis al Palau en la Liga Endesa. El equipo de Luis Casimiro, que pelea por escapar de la zona baja de la tabla con un equipo limitado de recursos, fue la víctima propiciatoria para que los azulbranas sumaran un triunfo balsámico y se congraciaran con la afición. A la que regalaron una noche perfecta, con la máxima anotación de la temporada, 104-70. En un partido dominado de principio a fin, con mucho protagonismo de todo el banquillo. La inyección de Moral le irá de maravilla al equipo azulgrana, muy regular durante toda la temporada y que tendrá esta misma semana dos citas más que exigentes en la Euroliga. Este miércoles en la cancha de las Belville Urbane, que el pasado día 9 de diciembre. Sorprendió a los azulbranas en el Palau, y el viernes con la visita del vigente campeón europeo. Anadol Uefes. Pudo Hasikevicius además dosificar fuerzas y darle minutos a jugadores necesitados de recobrar confianza como el base lituano Rokas Hokubaitis, 13 puntos. 10 asistencias, y también a secundarios como Nuna Ji, 16 puntos, su máxima anotación personal, y Oscar da Silva. Que también aprovecharon la oportunidad. Para que el partido se encarrilara, las estrellas azulgranas también tuvieron que aportaron su grano de arena. Mirotic se ha dueño del primer cuarto con 11 puntos. Le tomó el relevo Iguins. Con una exhibición antes del descanso. El protagonismo fue para Veseli, 13 puntos, en el tercer periodo y Jokubaitis. Exigido por su técnico tras la derrota de la Virtus, brilló en el tramo final de un partido en el que los barcelonistas se movieron en unos porcentajes de acierto espectaculares, o un 86% en tiros de 2 y un 40% en triples. FC Barcelona, 104 Real Betis, 70 FC Barcelona, Jokubaitis, 13, Kourik, 10. Kalimic, 3, Mirotic, 14, Naji, 16, 5 inicial Pauli, 6, Veseli, 13. Iguins, 16, Da Silva, 11, Saneli, 2, La Provitola, Abrines, 14 de 35 triples, Da Silva. Jokubaitis, Iguins, 3, 33 rebotes, 10 ofensivos, Pauli, 7, 24 asistencias, Jokubaitis. 10, Betis, Evans, 23, Bertans, 11, Almazán, 2, Johnson, 20, Gerun, 4, 5 inicial Kvetkovic, 3, Salmpouris, Fischer, 4, Esilia, Pozas, 3, 9 de 30 triples, B.J. Johnson, 4, 27 rebotes, 9 ofensivos, Gerun, 10, 14 asistencias, Evans, 4, Parciales, 29 a 21, 25 a 15, 22 a 16, 28 a 18.